buenos días buenos días buenas tardes también verdad para todos los amigos de la comunidad internacional aquí estamos con un amigo con una persona que trabaja el día a día para poder traer sustento a su mesa y me refiero a don rodolfo mejía don rodolfo qué tal buenos días mi amigo buenas tardes cómo está usted y todavía con el sombrerito esos de junco verdad siempre por tapar el sol este es de junco o es de manaca no es de palma es de palma bueno si son fresquecitos bien ricos así con eso en el campo hasta toma agua uno lo mete al río ya sale coladita el agua y si ha tomado allí desde el sombrero para que mire que también yo he hecho eso donde andaban las montañas también don rodolfo queda tiene usted mire yo ya voy a hacer 77 par de 7 es un número bonito digamos ya voy el 23 de noviembre para chica don rodolfo y que usted y su pelito todavía lo tiene bastante negro quítese el sombrero para que todavía lo tiene bastante negro y yo lo tengo más moro que usted don yo cuando se lo conocí usted estaba negrito chaval oa si hace tiempo que sí que conoce esa era la generación porque yo por ejemplo yo tengo mi mamá que también está su viejita todavía mire que por ella estoy aquí no porque yo estuviera si yo tengo unos sobrinos que trabajan ellos me quieren tener allá hay que conocer la viejita también ya va a cerrar los 100 años ya digamos el 10 de octubre de este mes que viene si si es a los 100 años o ya y entonces por eso ella yo me toca pues trabajar para comprarle como decimos acá le toca despezoñarse así es porque como de gracia que sólo yo fui hijo de ella no no es de gracia eso es bonito más bien que todo el amor ya se lo dio a usted pero la hembra ella está en teucigal sí y es bonita la venía a ver de hacia el año pero una enfermedad esto ya no ha vuelto anda con lo que decimos otros zapitos que son los los zapitos aquí en honduras y le decimos zapatos y yo no sé cómo le dicen allá en su en su en su país pero no los zapatos es bien cómodo yo tengo eso también para andar en la casa no yo basta para salir a ver con eso salgo yo no yo no son las botas son las botas y quema bastante el pie como usted hay que uno hay que topa en parte de que hay un don rodolfo cuéntenos a qué se dedica solo a recoger botas a recoger chatarra para poder vender y medio comer cuénteme cómo le va con esa no con ese trabajo muy bien porque como esto ha bajado usted sabe que vendré esta cosa de que pegó esta tontera bajo esto cuánto considera que le ha bajado la mitad o más abajo de la mitad de la mitad le ha reducido entonces ahí el precio y cuesta ya porque como no hay trabajo la gente se dedica a eso si hubiera trabajo pues porque ya sí de veras que es una cantidad de personas que dedican a esto le da de nosotros a la edad mía ya nos quieren dar trabajo ya no porque no sacamos ya no salen a sacar la tarea uno si tiene razón yo no tiene que autoemplearse a buscar cómo puede mantener pero fíjese que en ustedes la verdad que yo admiro eso don rodolfo de que en ustedes siempre han buscado autoemplearse porque las muchachas natalio también correcto y yo tengo ese que le habló ajá también lo mismo el germán el tucán es el hinchador si así me dijo él también y torcido que ha sido ese pote porque mire ese fue para ciclo los otros hermanos están en ciclo ya estaba trabajándole a un hombre de una moto cuando se quebró la pierna se quebró el tucán y entonces vino para acá los otros ya están pues mire que él siempre lo recuerda porque me dijo visitame a mi tío dice y él tiene mucha necesidad me dice sólo me llama a mí porque no puede venir porque no ha habido transporte él me pidió que y la verdad que me doy con la sorpresa que es con usted que es una persona que ya lo conozco de bueno casi sólo nos saludaba con natalio que hemos tenido más cercanía y porque con él pues hemos tenido eso de cercanos talleres y todo eso y con usted pues en esta oportunidad que ya nos da por platicar un poco pero la verdad que me complace verdad a estos 77 sus años acercarnos pues acá ya nosotros con 53 ahí vamos sumando también 53 que tal cómo está su troco está trabajando bien mire que ahorita pues me está dando problemas porque como ya días ya ya tiene más de año ya me estaba molestando la esta cosa la catarina la catarina que todo corta y todo quiere que eso es lo que se barren y como yo yo digamos que yo te sabe que como esto no vale para poder hacer algo para repararles un lío y hay que recoger solo recoger porque si me ponga el poquito que recojo y a venderlo no hago nada y estoy yo lo que hago es mire recoger 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 yo cuando me dio que me van a dar mis 300 400 entonces vendó si fallecia le compro todo porque a la vez pasas iguales completos y ante todo pero bueno para que me ha ayudado porque tíbalo todo leen todos los rodolfo y su mamita pueden mover a su señora madre a por aquí está cuando se casó el hijo este hijo mayor entonces ella se pasó con él usted le pasa don rodolfo y bueno y usted cuántos añitos tiene 72 y le saqué la verdad porque las señoras que no dan la edad dicen que dar la edad es malo por cuestiones de no sea de belleza señora fuerte también mire y ahí anda bueno vamos a pasar por acá con don rodolfo mire gente muy amigable trabajadora aquí si ahí está la leñita y todo el perrito amarrado ahí todo esto ojalá don rodolfo esto está entonces ya lo está pero lo tiene ordenadito va ordenadito mire o sea aunque es chatarra pero está ordenadita aquí estamos qué tal cómo estamos por acá usted la esposa de natalio verdad ahí está la señora natalio ya está natalio 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 es un rey en su casa y eso señora madre como está señora más o menos ya casi no habla muy bien ya no oye ya no oye mucho ah bueno ella está acercándose a los 100 me dice ya este otro mes es este mes que estamos ya por ella es la que lucha así es por ella por ella lucha y se parecen amiga se parece bastante con usted sí tan hecho bien hechito lo hizo ahí está la amiga ya casi no bueno bueno nos complacemos conocerla pues la verdad que ya pues no podemos platicar mucho con ella verdad ella se llama como se llama Joaquina Mejía Reyes doña Joaquina Mejía ella es la mamá de don rodolfo Mejía ahí está dale un abrazo don rodolfo vamos a ver vamos a ver esas caritas síganme con Natalio también Natalio vení que quiere dar un abrazo te quiere dar un abrazo veníme Natalio te quiere dar un abrazo doña Joaquina un abrazo tiene que dar los tres los tres van a salir ahí pero aquí no voy a salir yo no si salí dale dale si que a ver está gordito pero si que a ver si que a la chancleta no si que no se va a sacar la chancleta Natalio ahí están así quería salir doña Joaquina mira con sus dos muchachos con con el hijo y con el nieto bueno un gusto saludarles entonces don rodolfo sigamos entonces nosotros por acá vamos a esta gente tranquila doña Joaquina permiso don rodolfo entonces ya conocimos a su mamá mire que todavía tiene el orgullo usted de tener a su viejita que bonito eso va la puerta señora y entonces yo como digo porque ella aquí pues ahí está por la comida de datos pero yo digamos ella si es que ella tiene una cosa cuando ella quiere decir una cosita que ella se enferma si porque unas cosas ella no me va a decir hijo se me sacó sino que a ella empieza empieza a hacerle cariñito ya le digo vaya al huele ay mire mire ella tiene sus técnicas que bueno verdad tengo que tenerle ahí sus vitaminas pues claro sí sí los vinos y cualquier cosa y los truengos porque así es sí don rodolfo tiene razón porque ya de esa edad hay que tenerlos costumereados sí definitivamente y así como ella que no tiene más a quien pedirle sí no 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 pero me alegra usted está de 77 años y es un señor que mira vamos a enfocar bien derechito mira derechito se ve firme se ve fuerte pero como dice don rodolfo ya a esta edad ya no le dan trabajo no ya no muy ayudante le quieren dar trabajo porque porque consideran que no se saca la tarea por eso yo les digo a estos muchachos y les digo a las sobrinas pues mira aquí vive don rodolfo pobre pero muy aseado mire ahí vive un hijo aquí vive un hijo sí el muchacho que está ahí ajá aquí vive mi mamá ajá don rodolfo pero aquí es de ustedes o alquilan no aquí es propio es propio mire que nos lograron comprar verdad cuando sí mire que esto fue un milagro de Dios porque sea que como yo cuando venimos aquí yo andaba alquilando sí entonces yo tenía unos varones y este es un varón de 16 años dispuesto a irse para los estados sí pues él ya me mandaba fichitas así y fui recogiendo pues lo iba a recogiendo lo voy a comprar aquí de allí de allí no lo volvieron no me volvió a hablar a saber a saber qué le habrá pasado al muchacho más de 20 años no sabe uno qué no sé nada de él sí a saber qué le habrá pasado el mejor para la República Dominicana también no sé nada de él ajá mire si pasan unos momentos afligidos sí afligidos porque usted queda pegando que aquí ha pasado con sus muchachos sí aquí es donde vive está don rodolfo aquí en este cuartito sí mira ahí está ahí está la mesa familiar y en aquella otra ¿quién vive don rodolfo? en esa otra ¿o está la misma? ah está la misma todo está la misma aquí está dividido está dividido aquí le pongo aquí es donde vive usted y esta de acá ella vive la patrona ah la patrona sí y que están separados pues pues si está es que ella cuando dice que ella no quiere vivir con una pues está ay Dios mire que señores están separados pero no es que están juntos pero no revueltos por allí no pero está bien sí sí pero lo bueno es que siempre hay armonía sí porque yo siempre la comida siempre su comidita y todo yo ya sé sí está bien está bien bueno esos son temas familiares la verdad que no nos gusta tocarlos pero pero sí es bonito porque nos da un ejemplo de que se puede convivir con esa amiga con esa esposa con esa compañera que fue porque uno no tiene que quedarse con los malos y no con lo bueno yo ahí está ella ahí está ella yo la profesión no le falta la comida no le falta qué bueno la comida allí ahí tiene su gallina sí ahí le traigo su maíz allí ya dispone ajá ya ahora ya quedaron como dos hermanos hasta por ahí como dos hermanos qué bonito está bien está bien entonces aquí vive don Rodolfo aquí pero ya no me quiere abre la cova abre la cova don Rodolfo mire para eso por eso que queremos ver para para ver qué qué es cómo tengo aquí donde viene sí mire aquí tengo hachas machetes y todo aquí tiene todas sus cosas sí y aquí es su cama ahí donde descansa sí bueno tiene sus cosas acá don Rodolfo pero les digo de que son como su ropita sus herramientas sus cosas aquí tengo machetes pero esto es porque don Rodolfo pero usted podría ampliar acá hacer una casita más grande si alguien dijera queremos ayudarle a don Rodolfo ya que tiene su solarcito hacerle una casita más digna porque la verdad que ahí está prácticamente como en la bodega así es usted está viviendo como en la bodega sí sí y la vez pasada cuando le hicieron porque aquí ya se cae de esto ajá y usted sabe que no es uno pobre pues y cómo sí pero no por suerte vino una ayuda ustedes que ya se apuntaron pues sí se apuntaron y le hicieron eso le hicieron esa casita pero no le hicieron esto aquí y allí cuando volvieron con una ayuda que le iban a hacer esto sí entonces vinieron y me tomaron de que me iban a caser aquí no volvieron no volvieron no volvieron sí usted está viendo en la bodega prácticamente don Rodolfo sí me da miedo que uno de acá me levante de cim porque tiene razón y como ya no puedo como le digo entonces como le digo si usted aquí es de usted es de la familia sí usted puede hacer como decir una casita más grande para vivir usted sí dignamente sí se puede ah bueno eso queríamos saber don Rodolfo bueno para en algún momento verdad sí Dios quiera que sí por ahí aparece un amigo o los amigos de la comunidad internacional le dicen queremos ayudar a don Rodolfo don Rodolfo Mejía a sus 77 años pues él se lo merece la verdad me gusta que usted está de buena fe con su señora me gusta de que está atendiendo a su señora madre eso habla de que es un buen hijo y a mí me consta también de que usted ha sido una persona de trabajo y sus hijos también todos son de trabajo todos son de trabajo ellos andan vendiendo y todo eso sí ganándose la vida honestamente así es sí entonces de eso doy fe la verdad yo como persona que lo conozco yo le agradezco también su visita sí bueno entonces ahora creo que vamos a proceder a buscar un refresquito don Rodolfo para que lo tomemos ¿te parece? vamos entonces mientras tanto mándale un saludo entonces a todos los amigos de la comunidad internacional dígales su nombre preséntese su edad su nombre y y mándales un saludo bueno yo mi nombre Rodolfo Mejía Reyes y puertas de profesión pues pepenador pepenador de reciclables sí y pues Dios que me bendiga y mucha salud para todos ahí ahí está y es de mi casita ahí donde vivo bueno ahí está mire don Rodolfo Mejía 77 años un hombre que también todavía lucha por su familia y aquí hemos venido para conocer de su historia el gordito 504 dice hasta un próximo video hasta una próxima transmisión mientras tanto Dios bendiga a Honduras y Dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes con permiso y y y